¡Hola a todos! Bienvenidos a Tradición de Palco VIP y tenemos aquí, aún habitual ya en este programa, José Miguel Villarroya, que hoy tiene una tarde muy ajetreada, tras el anuncio oficial que ha hecho el Borussia Dortmund, sobre el traspaso de Jud Belligan al Real Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un placer, como siempre, estar. Cuando concertamos la cita no sabíamos que hoy iba a ser un día importante para el Madrid. Bueno, el hecho de que Belligan juegue en la Bundesliga y ser un periodista, bueno, pues sigo la Bundesliga de hace muchos años y al aparecer por medio de comunicación, por varios, me han llamado hoy para explicar un poco, aunque es verdad que Belligan es un jugador ya más menos conocido, por jugar en el Dortmund, que es con la Champions, y luego estar en la selección inglesa, pues es un poco conocido, pero bueno, había gente que quería saber un poco más sobre Belligan. Bueno, yo te acuerdas que te avisé que yo creía que no iba a pasar de la primera o segunda semana de junio, y así como tenía mis fuentes tanto del Madrid como de Alemania, que seguramente se ha concretado, supongo que faltará firmar el documento oficial y alguna cosa más, y yo imagino que la presentación será la semana que viene. Bueno, Madrid aún no ha sacado su comunicado, pero bueno, es cuestión de tiempo. Bueno, a ver, si el Dortmund lo ha dicho el Madrid, imagino que... A ver, yo en Madrid suele hacerlo una vez tenga ya firmados los documentos. Hombre, lo que ha dicho el Dortmund es que aceptaba la oferta del... A ver, tampoco lo ha hecho oficial el Dortmund, esto lo ha sacado la Pensa Alemana, pero hombre, si lo han sacado todo el mundo es porque el Dortmund lo habrá filtrado. Bueno, yo supongo que una vez estén los documentos firmados en regla y demás, pues los dos clubes lo harán oficial, que yo, a mí, por lo que me habían dicho seguramente, si voy a hacer oficial esta semana, si lo había sido de la manera oficiosa, oficial, oficiosa, pues igual mañana o pasado mañana, que ya esté firmado todo, los documentos, el tema de los pagos, lo que se hace en un contrato de este tipo, pues imagino que los dos clubes lo harán de forma oficial y la presentación, si no pasa nada, pues será la semana que viene, si no, lunes, martes, una hora así, será la presentación y ya está. Pero bueno, esperado, porque además será el fichaje que te pretendía el club, era el fichaje estratégico de esta temporada, ya se ha conseguido, y ahora es verdad que por las situaciones que se han dado, pues hacen falta más. Vamos a ver quién viene y quién no viene, ¿no? Bueno, desde la última vez que hablamos no contábamos con la marcha de Benzema. No, no, ni de Asensio, ni de Asensio. No, porque es que yo, ¿te acuerdas que te comenté a mí en el club? Me decían que Asensio había pasado a varias fases, había una fase que el club daba por perdido Asensio, digo esta temporada, estos meses, daba por perdido Asensio, después a mí me dijeron, habían tenido unas conversaciones y que parecía que el jugador estaba conforme con, no tanto en el tema económico, que ahí parece que no había problema, sino en el aspecto deportivo, de lo que podía aportar él deportivamente estas próximas temporadas. Pero bueno, yo supongo que a ver, el amigo Jorge Méndez se mueve bien y parece, no sé, PSG, aparte de que imagino que a nivel monetario pues será mejor, no sé si habrán prometido jugar, pero esto, claro, ya sabes que el PSG se empieza a fichar a gente porque también está haciendo limpieza de jugadores, si empieza a fichar a gente, pues igual también te pasa con el Madrid, que vas a jugar los ratos que te ponga el entrenador de turno que tampoco saben allí quién va a ser, por lo cual, pero es verdad que eso, curiosamente con Nacho, me decían que eran un poco pesimistas, al final hubo una conversación el lunes con José Ángel Sánchez y Nacho, y Nacho decidió quedarse, y ahora la que queda es la de Ceballos, que a mí el club me da la información, o la sensación que tiene el club, es que el jugador va a aceptar la oferta de tres años, pero bueno, supongo que tendrá que decir algo ya, porque también el club quiere saber si continúa o no continúa, y sería para si se tiene que mover en el mercado, o subir a un canterano o qué. Bueno, ahora hay siete centrocampistas y Renueva Ceballos. Sí, sí, lo que pasa es que también el club tiene miedo de que venga alguna oferta mareante por algún jugador. Por algún jugador de Arabia. Se está diciendo que Arabia va a seguir haciendo oferta. Bueno, Madrid tiene la oferta de Arabia. Es cierto que Madrid le ha dicho, le dijo al club que no la iba a aceptar, o que no la aceptaba, y que se quedaba un año más. Pero, pero, el club firmado no está a la renovación. Igual que con Kroos, si me dicen que está firmada, con Madrid no. Bueno, no sé si al final viene alguna contraoferta de Arabia y al final decide hacerlo, pero más allá de estos jugadores, que sería Madrid, o a lo mejor podría ser que viniera al final una por Kroos, y el club pues dejará de irlo. Él tiene miedo de alguna oferta por alguno de los jugadores jóvenes, que viniera algún equipo de la Premier con una más fuerte, mareando. Y alguno, el jugador del que temen que pueda venir, por el que pueda venir, por Kamavinga llegó una, hacia finales del mes pasado. Pero el jugador, tanto el club como el jugador, la rechazaron. Pero temen, no sé si es que tienen información de que puede venir, o es simplemente que el miedo guarda la viña, por Fernando Valderdez. El Liverpool. Perdón. Por, dices del Liverpool, posiblemente. Se habla, el miedo que hay es que viniera una oferta de estas mareantes para el jugador. Y que el jugador, por eso, el club también quiere tener, pues saber, si de Bayou se queda, porque, claro, según lo que pase, nosotros no podemos competir con estos clubes. Esto hay que decirlo así. Yo ya sé que soy muy pesado cada vez que salgo, pero, y lo digo, pero es que el madridismo tiene que empezar a tomar conciencia de que nosotros no podemos competir económicamente con estos clubes. Otra cosa es como el caso de Bellingham, que el jugador ha querido venir, o que ese jugador que ha querido venir, porque la oferta que le ponía primero el Liverpool, que luego el Liverpool se retiró al no entrar en Champions. Pero luego la del City era mucho mayor. No lo que costaba el club, porque esto con el Dortmund, pues igual el City también ha querido haber apagado lo que vamos a pagar nosotros. Me ha creado la ficha del jugador. Entonces, si el jugador no quiere, si el jugador pone por delante el dinero a venir al club, pues el Madrid no puede competir. Entonces, esto es así. Y yo lo siento mucho, pero hay que decirlo así de claro. Y después, el club tiene el miedo que pudieran venir por Valverde. Entonces, no sé si ese hay que hay, si es que hay algo que yo ya, claro, tengo ya que el club, pues, conoce también a estos agentes libres que se mueven y a lo mejor porque ya le ha venido alguien a decirle, pues en X tiempo te va a venir una oferta importante, pero es verdad que en el club hay este miedo de que venga una oferta de estas mega ofertas con una ficha muy importante por el jugador que al club también le dejarían mucho dinero. el club podría ser a las de 100 millones, con lo cual estamos en esa situación. es lo que hay. Bueno, el Madrid tiene bien cubiertas las espaldas en caso de que se dé esa circunstancia, ya tres años quitándole a equipos con más dinero centrocampistas con mucha proyección en la próxima década. Camavinga, Chomeny y Bellingham. Y Bellingham, sí. Hombre, yo creo que dentro del campo a ver lo que sería la línea titular o la medula titular más o menos en principio está consolidada con estos tres mapas verdes y no se va porque al final esto a lo mejor es un miedo que tiene el club y luego no pasa nada, ¿no? O pasa, pero el club el jugador decide quedarse por lo tanto a ver, son cosas que el club tiene pero que no hay una realidad palpable en estos momentos. No ha habido oferta, no ha pasado nada. Es decir, que si se quedaba y no pasa nada pues Valverde va a continuar, Ceballos y no va a continuar y luego tenemos Modric y Kroos que en principio que van a estar ahí salvo al final alguno de ellos decida la oferta de Arabia que creo que Kroos no la tiene, Modric o Kroos que ellos sepan no tiene ninguna oferta de Arabia por ahora, eso no quiere decir que no venga alguna pero en principio yo creo que en el centro del campo no va a haber movimientos salvo que pasara alguna cosa pero en principio no. Vamos a ver la clave está ahora en la delantera y en la defensa si sale alguien que tampoco es descartable porque si viene una oferta interesante porque el jugador la acepta porque tiene contrato hasta el 2025 si no se quiere ir pues tampoco puedes hacer mucho pero si viene una oferta por Mendy que el club considera interesante y ha jugado la acepta por Mendy y seguramente saldrá se hablaba en medios italianos que la Juve iba a presentado o iba a presentar o estaba en negociaciones no sé si es verdad porque no lo tengo confirmado con Lucas Vázquez con Lucas Vázquez bueno si es otra salida pues entonces ahí sí que el lateral derecho queda cojo porque es capaz que juega el suplente habitual de Carvajal lo cual ahí quedaría cojo el lateral izquierdo el lateral derecho aunque es verdad que Nacho puede jugar ahí pero bueno pues si no sé si por algún central viniera alguna oferta es verdad que Militao es intransferible pero como he dicho otra vez los otros dos pues no todo alaba como Rúdigue si viene una oferta interesante y que los jugadores estén de acuerdo pues pueden salir bueno se habló hace pocos días o hace dos días de que Alfonso Davies es un objetivo prioritario del Real Madrid pues esta temporada esta temporada imposible a ver imposible en la vida no hay nada pero yo yo te digo que ayer estuve en Gol Televisión y me preguntaron esto yo te doy la información que tengo la vuelvo a repetir no me molesta Alfonso Davies termina contrato en 2025 el Bayern no tiene necesidad de venderlo este verano el Bayern con el con el director deportivo anterior que era Hassan Salihamisi que lo destruyeron el mismo día que ganaron la Bundesliga el agente del jugador perdón que le da un golpe a la mesa el agente del jugador y Salihamisi habían llegado un acuerdo verbal no hay nada firmado con una serie de condiciones de mejora de salarial de más etcétera etcétera y en principio el agente y el jugador estaban de acuerdo con lo que se habían llegado porque aparte no es solamente que lo consideren un valor deportivo sino que Davies al ser canadiense tiene mucho mercado en Canadá y Estados Unidos y el Bayern lo considera también como un objetivo para mejorar lo que se llama esta economía de comercial o no sé qué por Estados Unidos y Canadá por lo tanto lo considera un factor también un fichaje un jugador estratégico para ese factor entonces en principio lo que pasa es que el de Sara Salihamisi el del Bayern no tiene director deportivo todavía aunque las negocias todo lo del tema deportivo lo está llevando Roménigui y Genes el agente lo que ha dicho es que cuando se sepa quién lleva los temas y quién manda pues entonces se sentarán y que si mantienen lo que había a lo que habían hablado con Salihamisi que no tenían ningún inconveniente en firmar la renovación hasta 2028 yo he hablado con el Bayern lo dije ayer en el gol y lo digo yo he hablado con el Bayern y el Bayern lo que a mí me dicen yo no pongo en duda las informaciones de nadie yo digo las que yo tengo a mí el Bayern me dice que no ha hablado con ningún equipo ni con el Madrid ni con ningún equipo de la Premier para el fichaje de David lo que sí saben es que hay equipo no sé si el Madrid puede ser que el Madrid también con el agente para que David no renovara y entonces llegara a 2024 y si no renovaba pues el Bayern sí que entonces se veía obligado pues a vender al jugador para sacar un dinero esto es lo que saben en el Bayern de todas maneras a mí en el Bayern me han repetido 20 veces que este verano no está en venta hoy salía la información que publicaba Bill que lo tasan en 100 110 millones en los tallos pero lo tasan pero que no no es porque lo vayan a vender sino que consideran que si lo tuvieran que vender costaría esto pero en principio yo sería el primer sorprendido de que el Bayern lo ponga a la venta este verano lo digo así de claro ¿qué puede pasar? pues todo es posible en la vida yo no sé lo que puede pasar porque es verdad que el Bayern tiene que fichar jugadores y a lo mejor necesita dinero y piensa pues que bueno David puede sacar 110, 120 o según quien venga y bueno no puede fichar algún delantero o algún centrocapista porque hablan de The Clan Rice del West Ham entonces te pide van a pedir 100 millones tranquilamente con lo cual bueno se podría dar yo no no cierro la puerta pero me sorprendería muchísimo yo prácticamente te diría que a un 98% 99% el Davis al menos este verano no va a salir del Valle ya verano que viene ya veremos ¿no? todo ya no lo sé y si nos vamos al otro lateral Pabar no quiere renovar y el Bayern lo ha puesto a la vez ya hace días que va dando vueltas pero hoy ya un compañero que hace información de Bayern y está muy bien informado ya ha puesto en Twitter que el Bayern pide entre 30-35 mil aunque igual si lo bajas te baja 30 yo lo por lo que sé de Pabar el tema que me llega es que el Milan había hablado con él no sé si el Milan tiene los 30 millones porque está como están los equipos italianos pero habían hablado ahora sé que hay varios equipos más si el Madrid estaba pendiente de la situación esto sí que lo sé el Barcelona aparece siempre pero bueno ya ves cómo está el Barcelona esto es como tanto a las salsas pero no pero sí es verdad que había también equipos ingleses interesados esto es lo que hay si a ver yo no sé el interés del Madrid si es simplemente porque está pendiente de mercado y es como pasó con Rüdiger es una oportunidad de mercado porque es verdad que es un jugador polivalente y que puede jugar de central y de lateral aunque el de lateral no se sienta a gusto pero bueno pasa como Álava que no se sienta a gusto de lateral pero puede jugar de lateral si el interés es verdaderamente real yo ya informé que el Madrid estaba pendiente de la situación que el Madrid tuviera un interés real para ficharlo ahora claro si se va Lucas Vázquez pues igual ahí el tema pues ahora si viene Pavard es un jugador que en principio va a ser titular porque es un jugador que es titular indiscutible en el Bayern yo no sé si fichas a Pavard para ser suplente no sé si Pavard aceptaría el rol de suplente porque es un jugador repito que es titular indiscutible en el Bayern entonces es verdad que Carvajal tiene varias lesiones y eso pues te lleva a que Pavard pueda jugar más de lateral y de derecho y tal pero bueno está ahí pero bueno yo como digo no descarto que pueda venir porque es un jugador que sé que el Madrid estaba pendiente de la evolución del contrato y no va a renovar ya es seguro que no renueva y el Bayern ha puesto precio igual que la apuesta Lucas Hernández pero que esté en principio si sale va al PSG por lo tanto no hay nada que arrancar y otra opción como yo cancelo lo ves para el Madrid el Bayern lo ha el Bayern no ha ejecutado la compra porque el titi pide 75 millones yo no sé si el Madrid va a pagar 75 millones después es un jugador que es un poco problemático por su carácter no termina de acabar bien en ningún vestuario y sé que ha tenido algún problema en el vestuario del Bayern pero más allá de eso el Bayern más que por el tema personal es porque el City pide 75 millones ahora claro yo no sé porque claro ahí el que corta al final de Bacalao de quien se queda o no es Guardiola creo que la relación entre Guardiola y Cancelo no es de las mejores de la vida y a lo mejor pues si decide que este señor se vaya pues igual baja en el precio pero a ver si tú tienes es claro el problema que tenemos que tienes ahí es si claro si David remueva y ya va a estar hasta el 2028 pues es evidente que ya necesitan un lateral izquierdo siempre y cuando salga Mendy porque si está Mendy y está Fran García ya tiene dos laterales izquierdos aunque Cancelo puede jugar de lateral derecho bueno es lateral derecho lo que pasa que últimamente jugaba porque Guardiola lo ponía allí y lo ha hecho muy bien en el City y en el Bayern los partidos que ha jugado también lo ha hecho bien pero claro si tiene dos laterales izquierdos fichará Cancelo no sé y aparte es eso si tú esperas a que Davis no renueve y tal tener a Cancelo para dar 70 aunque el City te pueda bajar algo porque Guardiola se lo quiera quitar de encima no te va a pasar de 70 a 30 estábamos hablando que igual son 60 millones no sé si en Madrid va a pagar 60 millones por Cancelo aunque es verdad que es un jugador que en el mercado de invierno en Madrid estuvo atento a ver qué pasaba con Cancelo esto sí que es verdad va a cumplir 29 años también ese es otro factor es un problema también el Madrid está priorizando fichajes jóvenes que le den mucho recorrido para estar un tiempo sin hacer grandes fichajes bueno yo casi te diría que por edad y por precio si tuviera que decantarme por un fichaje te iría a pavar antes de Cancelo y un jugador alemán que tú conoces muy bien que se dijo esta semana que estaba prácticamente fichado y que después estaba descartado que es Kai Havertz ¿cuál es la realidad? está prácticamente fichado la realidad parece que a ver yo nada no yo te digo a ver parece que el tema de que estaba hecho lo sacó más la gente y el entorno del jugador nada no porque el Madrid es un jugador que tiene interés en él y ya tuvo interés cuando jugaba en el Leverkusen lo que pasa es que tuvo una lesión el Madrid espero a ver qué pasaba y cuando vio que el jugador ya estaba recuperado vino la pandemia y el Madrid cerró y fue yo que no podía hacer fichajes porque al Chelsea le costó casi 100 millones este jugador a mí es un jugador que me parece brillante es verdad que es un poco frío no parece alemán porque le falta esa que Florian Wies por ejemplo que sería su sucesor en el Bayern Leverkusen sí que tiene tiene más carácter para mí incluso es algo mejor Florian Wies que Kai Haver y aparte tiene SG en alemán se le ve más competitivo y más fuerza que tiene Kai Haver pero a mí me parece un jugadorazo Kai Haver yo lo que sé que el Madrid sí que tiene interés el tema a mí lo que me ha llegado es que a ver el Madrid pensa que Kai Haver podría salir por 50 60 millones como mucho lo que ocurre es que entre medias Chelsea piensa que puede haber más novias para Kai Haver no solamente el Madrid y por lo tanto no está por cerrar inmediatamente Pochettino dice que es un jugador que le gusta que entonces y tal que cual pues yo no lo descarto tampoco digo que vaya a ser inminente pero no lo descarto que vaya a venir teniendo en cuenta que el otro sí que es más complicado que el Madrid además yo te digo que el club pensaba a mí esta información de Kai Haver no viene del entorno de Kai Haver sino que me viene el ejecte del club o próxima bastante próxima al club yo la información vigilemos Kai Haver la di en Gol Televisión cuando jugamos contra ellos en cuartos y no había ninguna posibilidad o no pensaba nadie cuando estuvimos jugando en cuartos de Champions de esta temporada me refiero a que Benzema se fuera ¿no? entonces es decir ¿por qué? porque el club entendía que Kai Haver podía venir independientemente de que Benzema continuara o no continuara porque en principio el club pensaba que Benzema iba a continuar la próxima temporada es decir que Haver es un fichaje independiente es decir cuando se ha dicho no que va a Madrid en Pop Haver por Benzema no es decir el club ya ha pensado en Haver pensaba en Haver ya desde por el tema de que el Chelsea tiene que soltar las tres porque los fichajes que ha hecho y el problema que tiene con el fair play económico el Madrid ha pensado en Haver independientemente de que Benzema se fuera porque en el mes de febrero marzo que jugamos con el Chelsea nadie nadie nos iba a imaginar que Benzema se iba a ir por lo tanto no es una consecuencia de la marcha de Benzema que el Madrid se fijara en Haver bueno el problema es que ahora se ha ido Benzema y claro tienes que fichar un delantero entonces un delantero que sea goleador Haver es un delantero pero tampoco que te vaya a meter 40 goles o 30 goles esto no engañemos a la gente entonces claro si hay que traer un delantero goleador pues igual no hay dinero para traer Haver este es el tema si el Chelsea mantiene los 50 millones pues entonces es posible que venga Haver si el Chelsea se mantiene en 80-90 pues ahí está de todas maneras yo hoy he publicado un tweet hace poco no sé si lo has visto Chelsea son cosas que yo pienso a veces porque me llevo tantos años en este tema que tal yo he puesto Chelsea Leipzig Haver en Kunku Real Madrid y aquí ¿a quién me quiero referir? me quiero referir que en Kunku que es el jugador del Leipzig que en principio pasó revisión médica en enero y tal con el Chelsea y todo parece indicar que va a ir al Chelsea falta firmar porque según me dicen hay un acuerdo ya entre el jugador y el club inglés pero falta el acuerdo entre el Chelsea te ves acuerdo no hay ninguno porque en Kunku tiene una cláusula de rescisión de 65 millones que él puso como condición sine qua non para firmar la renovación por lo tanto este verano en Kunku sale por 65 millones entonces tiene que venir el Chelsea poner los 65 millones y ponerse de acuerdo con el Leipzig y fuera pero a mí me dicen que el tema está parado supongo que está parado que en Kunku podría ser una posibilidad para el Real Madrid o para otros clubes a mí me dicen que el Chelsea esto no quiere decir que mañana vaya el Chelsea ponga el dinero y se lo lleve todos daban por hecho que se lo iba a llevar exacto pero a mí me dicen pero a mí me dicen que el tema está parado y que el Chelsea no ha movido ficha supongo que no puede mover ficha por el tema que tendrá que soltar el lastre porque es verdad que tenía Manuel Ugarte y estaba medio cerrado al final también estaba ahí mareando la perdiz y el PSG se la ha colado bueno claro el tema es que si ficha tiene que soltar entonces yo lo que digo es o bien si tienen mucho interés en Kunku tendrán que soltar a Havert y por lo tanto tendrán que venderlo al precio 50-60 que más o menos es lo que le cuesta en Kunku para Kunku pero si no se da oye en Kunku tiene una cláusula de 65 millones lo digo así de claro es decir en Kunku tiene una cláusula de 65 millones y de verdad se puede adaptar a varias posiciones si se queda en el Leipzig yo ya el verano que viene no sé lo que valdrá pero la temporada esta temporada este verano tiene una cláusula de 65 millones no para el Chelsea sino para Guatelstup entonces si el Chelsea al final no va pues yo le digo en este caso al Madrid que es el que nos interesa que tiene ahí un delantero joven goleador por 65 millones y bueno el que se está hablando para sustituir a Benzema es Harry Kane pues Harry Kane sí pues Harry Kane en estos momentos está en el paraíso no 120 millones no se plantea llegar sería muy difícil de amortizar y el Real Madrid está renovando a los jugadores de más de 30 años por una temporada por una temporada y es con la edad con la edad con la que vendría Harry Kane él vendría con 30 años tiene 29 pero me parece que cumple 30 o este mes o el que viene en julio julio es decir que vendría con 30 años para no entender para entender yo lo que a mí me dicen y esto yo lo dije ayer también en goles lo voy a repetir hoy a mí lo que me dicen es que en Madrid no va a pagar aunque ponga 100 millones son 100 millones de libras de libras al cambio de euros son 117 bueno no lo vemos ayer a mí me dicen Madrid que eso no lo va a pagar y lo que yo sé en estos momentos es que Daniel Levy que ya lo conocemos por los fichajes de Modric y de Gareth Bale no baja del puro ahora con este señor ya sabemos que los fichajes han durado las negociaciones tiempo y tiempo y que al final pues al final es de agosto o mediados de agosto pues la abraza torcer y eso no yo no estoy diciendo que no vaya a venir al final yo lo que digo es que en estos momentos la situación es la que es es decir el Tottenham pide 120 el Madrid no va a pagar 100 millones bueno y hay otro delantero que parece que sí que ha fichado el Real Madrid que es José Lu bueno pero José Lu viene a lo que viene no lo vayamos a poner ahora con todos los respetos para José Lu a sustituir a Mariano en vez de 100 viene para jugar pues lo que él debería haber jugado Mariano estos años que no ha jugado para jugar por los partidos de copa y jugar y tal descanso pues si un partido está resuelto y tal pues sacar a José Lu y el determinado pero no realmente el Madrid no puede ir por la vida con José Lu así de claro no nos hagamos trampas al solitario es decir esta es la realidad pero bueno lo que viene José Lu sabe perfectamente que viene a lo que viene viene pues a ver o sea a la circunstancia de que es un jugador que cobraba un salario bajo porque el español pues pagaba lo que pagaban que en español era de los mejor pagados pero en el Madrid pues es evidente que estará en la tabla baja y que tenía esa cláusula de que si el español bajaba segunda pues podía salir cedido si el club que lo cogía cedido le pagaba la misma ficha entonces volvemos a lo mismo una oportunidad de mercado porque si no en Madrid tenía que estar buscando un sustituto de Mariano y entonces o fichamos un delantero ya veterano o un joven con proyección bueno al final ha salido la oportunidad de José Lu que además es canterano es cuñado de Carvajal conoce la casa bueno pues está José o no pagamos igual el año que viene pues ya la temporada el chico joven juega bastante y mete goles se pone un goleador pero bueno pues esto pero realmente no es José Lu la solución a los problemas que tiene Madrid delantero todo el mundo tiene claro qué rol desempeñaría José Lu en la partida por eso te digo y Ibrahim que se dijo que igual lo fichaba el Milán no 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 Ibrahim ya lo presentaron ayer y dijeron que se queda además ya no va el contrato creo que hasta el 27 lo han prorrogado y en principio la idea es que se quede el club esto es lo que yo sé ahora va a tener Brahim esto ya dependerá de claro de por ahora de Ancelotti si es que continúa que el gol va a tener a mí me parece que es un jugador muy aprovechable que en el Milán ha estado muy bien por toda esta última temporada y creo que es un jugador más aprovechable un jugador que en la media punta se desenvuelve muy bien y que pueda aportar muchas cosas al club bueno pues está claro los dos jugadores que llegan para reforzar el ataque del Real Madrid y falta la pieza del 9 que suena Harry Kane pero que tendrá que ser por menos dinero del que pide el Tottenham ahora mismo ¿crees que hay alguna alternativa? se habla de Víctor Oximén del Nápoles bueno pues Víctor Oximén otros 120 130 es que si te vas a si vas a ver a Daniel Levy que es un negociador duro vete con Aurelio de la Orentis que también te vas a reír Aurelio de la Orentis no vende barato y como el Nápoles es un equipo que está saneado no tiene necesidad de vender ya lo tasó ya lo ha tasado pide entre 120 y 150 ¿crees que el fichaje de un 9 va a estar un poco condicionado por la posible llegada de algún jugador el año que viene? es que el fantasma planea esta es la realidad Chalaro es que el fantasma planea es que el problema del Madrid a ver la ruta que tenía al Madrid era este año aguantar con Benzema traer un suplente que es de más garantías a Benzema pues traer un suplente de más garantías de Benzema y a lo mejor lo había llegado Javes no te digo que no pero el delantero delantero se esperaba para la temporada que viene ¿cuál es el problema que tiene en Madrid ahora? que ahora necesitas un delantero entonces ¿qué haces ahora? fichas un delantero top claro si tú fichas un delantero mediano o no muy conocido o tal que da para ganar la poder ganar la liga que da para poder competir la champion con garantías claro pero si traes un delantero top que te cuesta ciento y pico millones ¿qué haces con él la temporada que viene si el amigo aparece por el Bernabéu cuando digo el amigo creo que todo el mundo sabe que nos referimos a Sirian Mbappé claro este es el problema pero como tampoco sabes si va a venir o no va a venir porque con este hombre ya todo es posible en la vida pues claro este es este es el problema que tiene el Madrid porque si el Madrid como para fiarse de él exacto pero claro si el Madrid si Benzema no se hubiera ido pues entonces claro tú aguantas con Benzema luego si al final la temporada que viene tampoco viene por lo que sea bueno pues entonces ya vas a buscar un delantero y te olvidas de venir a Mbappé claro el problema está en que Mbappé termina contrato la temporada que viene esto lo sabemos todos ¿qué va a hacer Mbappé? esto es lo que no sabemos en el Madrid puede venir a Madrid puede renovar con el PSG o se puede ir a la premia esto no lo sabemos pero claro imagínate que al final se viene al Madrid tú has fichado a Harry Kane 120 millones Harry Kane va a ser suplente entonces que lo vas a vender al año que viene a perder dinero porque no lo vas a amortizar porque tú lo has comprado por 120 lo vendes porque viene Mbappé nadie te va a pagar 130 140 millones por lo tanto que te van a pagar 70 80 porque sabes que tú lo quieres quitar de encima pierdes un montón de dinero y la amortización que luego te va a afectar cuando presentes el plan de tesorería a la liga aunque este es el problema real que tiene el Madrid encima de la mesa bueno pero si le aprueban el del Barça malo será que no le aprueban claro que te pueden aprobar pero me refiero que tú aunque te aprueben porque las Barça se lo han aprobado pero no puede inscribir a nadie es decir que aunque te aprueben claro tú te puedes encontrar que la temporada que viene pues a lo mejor para poder inscribir a Mbappé porque aquí el tema está que luego hay una comisión de valoración técnica que es del salario de los jugadores a lo mejor para inscribir a Mbappé pues tienes que vender a un jugador que no quieres vender para poder inscribir a Mbappé para que no te salte o no te ceda la masa salarial este es el problema que tiene en Madrid o que está pendiente en Madrid claro si Mbappé hay Mbappé si Kane lo saca por 70 o 80 millones que es lo que piensa en Madrid pues es verdad que si aunque lo tuvieras que vender la temporada que viene porque ya era Mbappé y tal y Kane no acepta ser suplente de Mbappé pues es verdad que aunque lo vendas por 50 o 60 que la gente te los pagaría hombre la pérdida no está porque ya has amortizado un año más o menos tal tal bueno lo podías mantener el problema si te cuesta 120 y te llega Mbappé la temporada que viene por lo que haces porque si Kane dice no no yo no quiero ser suplente de Mbappé yo vengo aquí para ser titular además imagínate vamos a ponernos en el mejor de los casos fichamos a Harry Kane el Madrid pues al final decide si a 120 son 100 o 110 porque necesita un delantero top y dice Harry Kane hoy a por todas traemos a Harry Kane y la temporada que viene te marca Harry Kane 30 y pico 40 goles que te los puede meter sea el máximo goleador de la liga y además vamos a poner lo mejor sea el hombre clave para conseguir la decimoquista le vas a quitar el puesto porque venga Mbappé cuando Mbappé está reclamando siempre no jugar él de punta y tener un punta más referente claro pero tienes a Vinicius y Rodrigo es que el problema que tienes es que tú tienes un problema es que tú tienes pero te viene Mbappé vas a sentar a Harry Kane que te ha marcado por ejemplo 30 y pico 40 goles que ha sido clave en los títulos que hayas ganado es un problema entonces este es el escenario que el Madrid o la directiva los que tienen que fichar pues se están pergueñando porque esto que estamos hablando tú y yo ahora es un escenario que puede producirse la temporada que vive entonces este es el problema entonces yo lo que sí digo es que el Madrid no va a ir por eso porque yo le digo a la gente que cuando hablan de la sumeriana después de Bellingham tranquilidad tranquilidad porque no van a venir 200 jugadores de golpe con tranquilidad Fran García José Lu Brahim y punto Brahim estaba fichado bueno Brahim es del club simplemente que vuelve de la cesión y Bellingham a lo mejor puede venir entre medias alguno más bueno José Lu que viene cedido y Bellingham pero el fichaje es Bellingham lo que venga después tranquilidad y a lo mejor a lo mejor alguna decepción yo también lo dejo encima de la mesa porque no vaya a pensar la gente que el Madrid porque yo escuché en algún programa el Madrid va a gastar 400 millones no en Madrid no se va a gastar 400 millones de fichaje ya te lo digo así de claro que en Madrid Bellingham era el fichaje era el fichaje de esta temporada de este mercado era Bellingham se ha conseguido a partir de ahí es verdad que la plantilla tiene unas necesidades máximo con la marcha de Bellingham pero que el club no se le ha gastado 400 millones eso ya que la gente lo descarte y no descarte tampoco alguna salida más de la que hemos visto no lo descarte y este vete si hay salida pues tendrá que haber entradas pero siempre dentro de una contención económica es así yo lo siento siento mucho yo la última vez que hablamos te dije que Gabriel Vega era un objetivo pero a mí me dicen que lo tiene lo más normal es que se vaya en Lucas y bueno tú también creías creías que Carlos Ancelotti podía irse pasarse lo que pasase en la en la Champions ¿sigues creyendo eso? porque él está hablando continuamente de la planificación de la próxima temporada yo te digo yo te digo lo que a mí me lleva Ancelotti tiene posibilidades de ser el entrenador del Madrid la temporada que viene sí y altas me pregunta si yo puedo afirmar en esta el día 7 de julio a las 8 menos 10 de la noche que Ancelotti será el entrenador del Madrid la próxima temporada no no te lo puedo asegurar hace unos días sí que en el club tenían claro que Ancelotti era el entrenador durante este tiempo hay voces no sé si muy influyentes o muy influyentes hasta donde llegan o dejan de llegar que consideran que la plantilla que vienen a decir lo que yo llevo diciendo hace tiempo que la plantilla del Madrid es muy joven y Cancelotti no se ha caracterizado nunca por llevar una plantilla joven dicho esto esto significa que Ancelotti no vaya a continuar no Ancelotti va a recibir si no falla posiblemente cuando termine la semana que viene los partidos de selecciones recibirá una visita de la federación brasileña con la oferta creo que mejorada de lo que le ofrecían el Brasil no sé si ya se la han enviado o que no se lo cará o si el club le dirá mira acéptala te vas y tal pongámonos en el caso de que Ancelotti o decide entre él y el club que se vaya sustitutos no este momento no hay ningún nombre encima de la mesa dicho esto volvemos a las cosas que parecía que estaban hechas y resulta que se han parado en seco este fin de semana todo el mundo daba por hecho que Nagelmann iba a ser entrenador del PSG hoy te puedo decir que el tema está parado que esto no sirve a que mañana lo firme yo te digo información el tema Nagelmann PSG está parado y el fin de semana parecía igual que Kai Haver que Kai Haver iba a venir al Madrid y Nagelmann al PSG bueno pues Nagelmann PSG en estos momentos el tema está parado porque está parado no lo sé a mí me dicen que es porque en el PSG es decir una cosa es Qatar parece que los Emirates de Qatar sí que están de acuerdo con que sea Nagelmann pero en París parece que no están de acuerdo hay dudas sobre todo por parte de Luis Campos que prefería o a Mourinho o a Luis Enrique si es esto pues igual se ponen de acuerdo ahora si hay algo más o lo que sea no lo sé yo lo único que sé es que el sábado parecía que el domingo ya iban a firmar él con Thierry Henry de segundo entrenador y a día de hoy yo ayer hablé con una persona muy cercana a Nagelmann y me digo que está parado el tema entonces yo simplemente vuelvo a decir porque llevamos una racha de cosas que parece que van a ser ya y después se quedan paradas entonces pues no lo sé porque se quedan paradas porque ya no me llega la información para saber por qué se quedan paradas pero están paradas esto es lo que puedo decir ahora esto no significa que el Madrid ha hablado con Nagelmann porque a Ancelotti no no la gente no se haga películas porque no estoy diciendo eso yo porque a día de hoy a día de hoy lo más probable lo más probable es que Ancelotti continúe de entrenador ahora no lo podemos asegurar por lo menos yo las informaciones que tengo ¿Mourinho sería una opción si Ancelotti se va? no a ver el problema Mourinho a ver cuál es el problema Mourinho el problema Mourinho es si pasa como cuando las dos veces que se fue Zidane que luego no había nadie ¿no? y entonces pues se tiró de quien fuera y pasa con Mancelotti que vino de rebote porque no había nadie entonces igual si hablan con Mourinho y Mourinho es verdad que con la goma pues tiene problemas con las diligencias porque no le fichan lo que él pide pues al final si no queda más remedio pero yo a mí lo que me dicen el club de Mourinho no ha estado nunca en la terna de entrenadores Zidane sí Zidane apareció muy a última hora es verdad que las relaciones entre Elie y Florentino han mejorado en los últimos tiempos tampoco mucho pero en el club también hay dudas de que tenga capacidad para entrenar yo creo que ahí se intentaría y esto es opinión si al final Nagelmann ficha por el PSG y Ancelotti se va yo creo que igual harían un ataque importante por Xavi Alonso yo creo que ilusionaría el madridismo Xavi Alonso esto lo que sí sé y esto a mí me lo transmiten de Alemania que Xavi Alonso le ha dicho al Leverkusen que como mínimo la temporada que viene él no se va a mover de ahí sabes que Xavi Alonso es una persona bastante seria esto es lo que a mí me dicen de Alemania que él ha hablado con Fernando Carro que es español que es el CEO del Leverkusen que su familia vive cerca donde vivo yo cerca de un coche son media hora que no se va a mover del Leverkusen por lo menos la temporada que viene o la otra ya se dirá pero al menos la temporada que viene él está agradecido al club por lo que le han dado porque le han puesto en primera fila y tal y en principio no tiene pensado salir la temporada que viene ahora igual claro todos se anda porque igual si no te ha venido ninguna oferta pues lo dices pero no lo sé yo sé yo estoy la información que tengo pero dicho esto que estamos aquí hablando en principio en principio Ancelotti si no hay nada extraordinario sería el entrenador la temporada que viene aunque os repito que hay voces en el club que empiezan a creer que no es el entrenador ideal para una plantilla tan joven bueno la última vez que hablamos dijimos que iban a pasar muchas cosas y ya están pasando y aún estamos empezando yo creo que ahora va a haber una ralentización yo creo que han pasado muchas cosas en pocos días yo creo que ahora va a haber una ralentización por el tema de que a ver el Madrid tenía claro que Hazard había que sacarlo porque cobraba mucho es el jugador que más cobraba de la plantilla y esto topaba la masa salarial y pedía hacer fichajes de un poco de tronío y tal por el tema de la ficha pero una vez hecho esto yo creo que el Madrid ahora ha ido directo Bellingham porque os repito por enésima vez era el fichaje de este verano ahora va a ir con más tiento salidas bueno vamos a ver qué pasa en la Juve con Lucas Vázquez veremos si se va o renueva el club repito está confiado en que va a renovar veremos si no renueva pues a otra salida y veremos qué pasa con Mendy si Mendy tiene una oferta que el club considera interesante pues la hablará con el jugador siempre que el jugador se quiere ir pero si se quiere ir pues estamos como con Mariano así estará pues saldrá entonces y y veremos si no hay alguna salida más y entradas pues el Madrid va a ir contento yo vuelvo a repetir el Madrid ha pagado lo que ha pagado por Bellingham porque lo consideraba fichaje estratégico y fichaje clave el resto de jugadores el resto de jugadores que se habla son jugadores necesarios pero el Madrid no en estos momentos esto no quiere que la semana que viene diga pues son claves traernos en estos momentos no los considera claves si ya no considera claves no va a pagar determinadas cantidades por ellos y esta es la realidad bueno pues nos queda ver cómo va avanzando el mercado yo creo que el Madrid va a presentar a Bellingham la semana que viene y a partir de la presentación de Bellingham pues el Madrid se moverá y intentará mantener los contactos que ya tiene con los equipos y en función yo creo que vamos a tener un mercado muy movido en Europa porque hemos estado tres años de mucho parón hay club que necesita el Bayern va a soltar las tres va a tener que fichar la Juve va a soltar el PSG está soltando y está fichando los equipos ingleses todavía no se han movido pero se van a mover y cuando se muevan estos pues va a empezar a regar dinero por todos los lados y esto significa que va a haber movimiento por lo tanto también igual vuelvo a decir lo que he dicho lo que decía al final de temporada otra vez de que hemos hablado puede aparecer un mismo blanco en este mercado de fichajes que se mueve y a lo mejor jugadores que ahora nadie habla de ellos porque en principio no están o no parece que van a estar en el mercado resulta que de golpe te aparecen en el mercado ¿no? porque algún equipo entienda lo tiene que soltar para atraer otros jugadores y por lo tanto de golpe te puede aparecer un jugador por ahí que diga hombre pues mira pues este jugador que resulta que podían pedir 100 o tal pues lo venden por 70 y a lo mejor pues el Madrid lo coja por eso digo que ahora yo creo igual me equivoco en la semana que viene tenemos 5 fichajes pero bueno yo creo que vamos a tener un periodo ahora de relajación de la galentía donde el Madrid se va a tomar las cosas con tranquilidad viendo también cómo se empieza a mover el mercado de fichajes porque hay que recordar que hasta el 31 de agosto hay tiempo aunque yo creo que tal como va a estar el mercado este año creo que ya entre junio y julio va a haber mucho movimiento y el Madrid estará pendiente porque luego claro si estos club que piden tanto dinero si necesitan fichar pues a lo mejor primero necesitan vender y entonces pues a lo mejor la necesidad obliga que dice aquel y por supuesto si hablábamos el caso en Cuncus pues a lo mejor para fichar en Cuncus tiene que soltar a Haber y entonces pues ya no te pide 90 porque si resulta que no tiene no tiene más novia pues igual pues en todo esto lo vende por 60 que es lo que el Madrid pagaría bueno son cosas que están ahí que hay que ir viendo y que creo que nos queda un verano creo que larguito con movimientos por muchos sitios y que puede aparecer muchas muchas noticias eso está claro y rezar para que no llegue una mega oferta de algún Premier algún equipo Premier por algún jugador interesante que hay entonces también que no hay que descartarlo lo digo ya sé que a la gente por eso no nos trae malas noticias bueno a mí me gusta a la gente decirle la verdad o menos la información que yo tengo y esta es una posibilidad que el club también maneja que pueda pasar no significa que vaya a pasar pero podría pasar de que llegue alguna oferta de estas mareantes por algún jugador del equipo y que a lo mejor el jugador decide aceptarla entonces pues ahí estamos es decir que esto es la realidad pero bueno supongo que iremos hablando Pablo y muchas muchas cosas bueno pues muchas gracias otra vez por volver a estar con nosotros ya sabes que es un placer cada vez que me llama sabes que el problema son las agendas pero seguiremos si seguiremos en contacto porque seguramente que será un verano largo largo y que posiblemente acabe a última hora de mercado yo auguro que algunos fichajes de los que se están hablando tardarán en venir algunos tardarán en venir es decir no que ya aviso a la gente que no espere que algunos fichajes vayan a llegar en breve yo creo que tardarán y tardarán en venir también en Madrid pues tendrá que ver qué dinero hay en caja porque hay que mantener y a lo mejor pues a lo mejor tienes pensado uno pero te aparece otro y a lo mejor los dos a la vez pues son complicados de hacer entonces este es el tema y hay que contar que ya hay 120 que se han ido son los de Bellingham aunque es verdad que con la marcha de Hazard y demás pues parte está cubierto pero ahí ya se han ido 120 yo repito esto de 400 millones y si esto lo veo lo veo bastante complicado o a la 300 se llega porque claro estamos hablando los precios que hay en los mercados pues al final imagínate que traes a Haber por 60 y a Keane por 80 pues ya te van a 100 y pico más 100 y pico de Bellingham pues a sus 300 pero yo no creo que vaya a ir por ahí la cosa sintiéndolo mucho no creo que vaya a ir por ahí la cosa bueno tendremos tiempo para para ver cómo se desarrolla todo muchas gracias un fuerte abrazo José Pablo hasta la próxima un abrazo hasta la próxima chao un saludo gracias un saludo Gracias por ver el video.